Hola cocinillas, bienvenido otro día más a mi canal, otro lunes más, feliz inicio de semana. Mirad que desayuno inglés nos vamos a marcar hoy, pero este no es el plato, ¿vale? Este no es el plato, la receta de hoy, la receta de hoy son las beans, ¿vale? Baked beans, esas son las que vamos a hacer hoy, así que os lo voy a enseñar, veréis que cosa más fácil para hacerlo. Venga, vamos al lío. Mirad, yo tengo aquí alubias, ¿vale? Son las alubias que vienen en las latas esas que compramos, que vienen solamente con tomate. Pues estas son, ¿veis? Hay otra clase de alubias que son del mismo tamaño pequeñitas y no tienen como este de grito, así que es como media herradura, ¿vale? Que tienen las alubias, pero son las mismas, ¿vale? Venga, estas las hemos tenido remojadas la noche antes o el día antes, tiempo que queráis, ¿vale? Las hemos escurrido y las ponemos aquí en la cacerola donde las vamos a cocer. Ahí está. Podéis hacerlo en la olla spray, pero no os lo aconsejo porque os vais a quedar sin alubias porque son súper tiernas y se hacen en nada y menos. Le hemos puesto agua fría, es importante, agua fría, no le pongáis agua caliente porque si no se le sale todo el pellejo. A las alubias no le queremos perder. Venga, ponemos la cacerola en ristre en el sentido de, le hemos dado ya fuego. Ahí está, mira, ha empezado a espumar y esto hay que quitárselo porque eso no está bien, ¿vale? Dejárselo. No es malo, pero se le quita. Así que lo espumamos y mucho mejor. Vale, aquí empieza a hervir la alubia. Yo ahora mismo voy a bajarle el fuego porque está fuerte. Le ponemos un poquito de sal, la cocemos con un poquito de sal en el momento que empiezan a hervir. Las movemos, ok. Así, le vamos a poner un poco de agua fría en el momento que empiece a hervir, le cortamos la cocción para que se nos quede entera la alubia, ¿vale? Mira, esta alubia se va a hacer en muy poco tiempo, ya digo, son muy tiernas. Así, a fuego medio bajito, le pongo la tapadera ahora y la dejo que cueza hasta que se hagan, ¿vale? Bueno, mirad, vamos a moverlas así, mirad. Esta alubia está tierna ya. Han pasado 25 minutos solamente, ¿vale? 25 minutos a fuego bajito y esta alubia ya veréis, mirad. Esta alubia está tierna. Voy a probar aquí en la cuchara mismo para que veáis, ¿veis? Mira, mira. Súper, súper mantequilla, riquísimas están. Así que, en este punto vamos a empezar a echarle los ingredientes. Mirad, esto lleva ketchup, va en cuestión de gusto. Si queréis más cucharadas, le echáis más. Pero aquí tendrá a lo mejor unos 200 gramos de ketchup, ¿vale? Digo, va en gusto. Si queréis con más sabor a tomate, podría llevar también, aparte del ketchup, pasta de tomate. Yo no le he puesto, ¿vale? Considero que así está bastante bueno. Pero quien quiera le puede echar pasta de tomate, incluso tomate triturado o si queréis tomate frito. Pero esto es así. Le vamos a echar salsa inglesa, olive pudding, ¿vale? Un chorroncito bueno. Perfecto. Le vamos a poner vinagre. Vinagre, en este caso, es de piña. Puede ser de manzana o del que tengáis en casa, ¿vale? Ya sabéis que yo este es el que he hecho hace poco y el que estoy utilizando. Tenemos ajo en polvo también, que se le va a echar un poquito. Sal no le voy a echar, ¿vale? Porque ya las tiene de antes. La alubia, así que no considero que tengo que echarle más sal. Eso va al gusto. Así que, mirad, estas son las alubias típicas del desayuno inglés o English breast pack, ¿vale? Mirad, lleva azúcar también, azúcar moreno. Le vamos a poner un par de cucharaditas o tres, ¿vale? Así. Y ahora vamos a dejar que se cueza nada, cinco minutillos más, ¿ok? Digo, si queréis menos caldo, la queréis menos caldosa, pues le quitáis caldito y nada más. De todos modos esto, ahora mismo lo voy a espesar yo. Aquí tengo maicena o harina de maíz, es lo mismo. Ya habéis visto que al principio solamente los ingredientes que he dicho han sido las alubias, ¿vale? Y después he puesto todo lo demás para no liaros mucho, ¿ok? Que no hago bien mucho viendo tantos ingredientes. Venga, porque estáis viendo que es de lo más fácil. Ahora se le pone la maicena para espesarla. No tiene más nada, hay ninguna ciencia más. Y esperamos unos cinco o seis minutitos. Le dejamos un poquito ahí para que espesen y nada más. Yo las voy a dejar con caldito porque a mí me gustan. De hecho, he hecho toda la olla esta y las voy a congelar, vamos, prácticamente casi todas. Así nada más que tengo que coger y sacarla, bueno, pues, del congelador cada vez que me haga falta. Todo esto no lo voy a gastar ya ahora. Mirad qué ricura. Están ricas de verdad, en serio. Con lo que he echado tiene un sabor bueno, bueno, bueno. Bueno, pues ahí las tenemos. Ahí las tenemos, naturales, estas en casa, sin colorantes ni conservantes, por supuesto. Bueno, las vamos a apartar para que ya no sigan cociendo más, evidentemente. Y nada, ya las tenemos para utilizar. Yo ahora mismo las voy a presentar. Mirad con esto, con un desayuno inglés, English Breakfast. Aquí tenemos una fuente con huevo, que va presentado con tomates asados a la plancha, salchichas. Tiene también black pudding, bacon, más las alubias con las tostadas, ¿vale? O las baked beans. Mirad qué pintaza tiene. Rica, rica, rica. Digo, si las queréis más espesas, solamente tenéis que echarle más maicena. Yo considero para mi gusto que para mi gusto está así bien. Bueno, mirad qué desayuno nos vamos a comer hoy. Perdón, se me había olvidado deciros que también lleva champiñones, ¿vale? Bueno, chicos, espero que haya gustado esta receta también hoy, ¿vale? Así que déjame en los comentarios qué ha parecido. Y un beso, ¿sí o qué? ¡Suscríbete al canal!